Permíteme ahora que te vengo a cantar Solo un poquito de historia Es importante que sepa cada cual Y se quede en la memoria Mucha mentira en esos libros de texto Obligan a que lo aprendas Pa' cuando oigas de ti o que hablar De nada tú lo comprendas Y no sepas que en Mali hubo universidad Hubo letra, hubo ciencia, hubo poesía Hubo música, teatro y diferentes lenguas Miles de libros y bibliotecas Casi mi mamá África Siempre es atacada Muchos conflictos que amenazan tu prosperidad No llores, no amas Pronto se acabará De ti nacemos Vamos a ti, vamos allá Causa se revela Dudo de lo que aprende en la escuela Es el aire el que guía la llama de la vela Economía, medicina, arquitectura Filosofía y humanidades Comercio y grandes ciudades Sí, sí, sí Mi mamá África Siempre es atacada Muchos conflictos que amenazan tu prosperidad No llores, no mamá Pronto se acabará De ti nacemos Si a ti, vamos allá De África donde vengo Me hice África donde estoy De África donde vengo Digo África donde estoy Hablando de la historia Pa' los children de hoy Pues si sé dónde vengo Yo sé a dónde voy La historia de lo antiguo No quieren transmitir Porque si no son mentiras Se va a descubrir Pero ahora mismo te lo voy a decir Una cosa más antes de concluir No saben cómo se hicieron pirámides de Giza No saben cómo hicieron los mayas En Chichen Itza No saben, pero dicen Que si sabe y nos lo ocultan Porque si no se ve Nadie pregunta No, no Mi mamá África Siempre es atacada Muchos conflictos que amenazan tu prosperidad No caigas, no No caigas, no mamá Pronto se acabará De ti nacemos Y a ti vamos allá Y a ti vamos allá Y a ti dominó Gracias por ver el video.